Muy buenas noches, saludamos IDN Periodismo, saluda a todas las personas que amablemente nos ven y nos escuchan por IDN Periodismo desde el doyo de la UNAM. El día de hoy tenemos el placer de poder charlar con el profesor Sensei Hugo Vilchis Guerrero. Muy buenas noches profesor, ¿cómo está? Muy bien, muy contento. Este, profesor, pues gracias por concedernos esta entrevista. Profesor, como introducción, ¿podría darnos una breve reseña de su historial? Sí, bueno, yo empecé a practicar judo a los ocho años y competí a nivel nacional alrededor de los doce años, empecé a hacer mis competencias nacionales. Yo fui campeón nacional juvenil, fui campeón nacional de primera fuerza, yo gané 15 campeonatos nacionales, entre juveniles de primera fuerza y campeonatos universitarios. Participé en un campeonato panamericano juvenil, donde fui campeón panamericano, el primer campeonato fue en 1976. Participé en los más importantes campeonatos internacionales de mi tiempo, en los años ochenta. Fui medalla de plata del torneo José Ramón Rodríguez, uno de los diez mejores torneos de ese tiempo, de esa época. Y yo, mi máximo logro, competí también en los panamericanos, competí en la universidad en Japón. Estuvimos teniendo muchas giras alrededor del mundo. Y el máximo logro que llegué fue en el otro lugar del mundo. Lo conseguí en el campeonato mundial de Maastricht en Olanta en 1981. Solamente dos yudokas mexicanos hemos estado requeados dentro de los primeros ocho en toda la historia. Uno fue Rafael González de la Vega, que fue en 1979 en París. Y yo en 1981 en Maastricht, en Olanta. Me retiré a los siete años, soy segundo edad. Yo me gradué en segundo edad en 1981. Y bueno, yo estoy participando actualmente como sensei, historiáticamente en los atendimientos de la universidad. Eso sí, en Granada Deportiva. Y hace, ¿qué serán?, 12, 13 años fui inducido al Salón de la Fama en el deporte de la UNAM. Y eso es, y espero próximamente estar en el Salón de la Fama del Deporte Nacional en la CODEM. Excelente, profesor. Profesor, ¿cuál fue el apoyo que recibió para llegar a ser campeón de judo? ¿Y cuándo decidiste, pues, incursionar en tu carrera profesional como judoka? Bueno, mira, el apoyo siempre es de la familia. Eso es lo primero. Yo empecé a practicar a los ocho años. Tengo actualmente cincuenta y cinco. Ya voy a cumplir cincuenta años de judoka. Pero el apoyo principal fue de los padres. Son las personas que hacen que tú te formes y que aprendas. Y después ya fue con los entrenadores, con las asociaciones, en este caso, la del Instituto Federal, que pertenecí varios años, la de la UNAM, y la Federación Mexicana de Yugo, el Comité Olímpico, la Confederación Deportiva Mexicana, y en ese tiempo todavía no estaba la CONADE. Fueron los apoyos principales que recibió en el turno de mi carrera deportiva. ¿Qué te motivó, profesor, a alcanzar todas esas metas? Yo creo que el deseo de superarme, ¿no? El judo a mí me cambió la vida. O sea, el judo es una de las dos cosas que me cambiaron la vida. Me enseñaron a tener respeto. Yo aprendí la filosofía del judo. Y el judo es el camino de la suavidad. El judo no solamente es un deporte, no solamente es un arte marcial, es una filosofía y es un medio de vida. El judo me motivó y me hizo una persona diferente a partir de que yo fui entendiendo la filosofía. A partir de los 14 años yo decidí ser campeón nacional. Yo me entrené y yo quería ser campeón nacional primero. Después quise ser campeón panamericano y lo conseguí. Después quise ser campeón internacional. Estuve ganando unas torneas a nivel mundial. Y yo alguna vez pensé en llegar a ser campeón olímpico, campeón del mundo, pero desgraciadamente en nuestro país los recursos eran muy pocos. Y en mi tiempo uno tenía que estudiar o trabajar para poder mantenerse. ¿Qué has aprendido en tu trayectoria como judoka profesional? Yo he aprendido primero que nada el respeto. Es muy importante el respeto en el deporte, en la vida diaria. Y en el judo tienes que aprender a ser humilde, tienes que aprender a respetar. Tienes que seguir las máximas de judo. Una de ellas es ayuda mutua y bienestar común. Y la otra es una máxima de eficiencia con un mínimo de esfuerzo. Entonces eso es lo que yo he aprendido y es lo que me ha abierto las puertas para yo poder ser un hombre exitoso en la vida. ¿Cómo fue la fase de entrenamiento para ser un judoka profesional? Mira, todo empezó en... Yo empecé a entrar con el club olímpico en 1973. A partir de ahí entregué con el profesor Carlos Espinoza Sandoval, que el paz descanse. Él fue el que me empezó a entrenar ya a un nivel un poquito más arriba del nivel de clubes. Después tuve la oportunidad de entrenar con el sensei Yamaguchi, que es el sensei que realmente hizo una escuela en México y él creó la... Él formó la primera, la gran generación de época del judo de México. Ellos dos fueron mis formadores principales. Después uno entrena con muchas personas, con muchos entrenadores. Entrené con entrenadores alemanes, entrené con entrenadores franceses, entrené con entrenadores... Algunos que otros mexicanos y japoneses, pero principalmente fueron Carlos Espinoza y el sensei Yamaguchi los que me formaron. ¿Qué significaron finalmente esos logros para ti como Yudoka Internacional? Yo creo que es un orgullo y es una satisfacción que te queda. El haber representado a tu país, el haber escuchado el himno nacional en alguna otra parte, no nada más aquí, fue mucho orgullo. La verdad, yo siempre representé a mi país con mucho orgullo. Yo siempre pensé que podía ganar el campeonato, nunca pensé que podía ganar alguna medallita o un tercer gol. Yo, nosotros éramos un grupo que estábamos enfocados en ganar siempre, y por eso tuvimos tantos resultados en mi tiempo. ¿Cuáles fueron tus principales obstáculos como Yudoka Internacional? Mira, los principales obstáculos fueron la falta de apoyo, porque en ese tiempo no había el apoyo que existe ahora, no había becas, las becas eran mínimas, entonces en algún momento yo tenía que estudiar, yo tenía que trabajar, tenía que entrenar, no tenía esos apoyos. Afortunadamente, yo pude haber llegado a un poquito más alto internacionalmente, pero al no tener esos apoyos yo tuve que estudiar y trabajar. Yo soy orgullosamente arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es la segunda cosa que me cambió la vida. Entonces, yo estoy muy agradecido por el judo y también con esta institución, con la UNAM, porque son quizás mi alma mater y mi escuela. A partir de ahí, yo me desarrollé y yo soy la persona que soy en este momento. ¿Cómo es la vida de un deportista de alto rendimiento, sobre todo en el deporte del judo profesional? Es muy difícil. Fue muy difícil porque implica muchos esfuerzos, muchos sacrificios. La gente cree que sales a una gira Europa, estás paseando, que te la pasas muy bien y no es cierto, te la pasas en concentraciones, te la pasas bajando de peso, te la pasas extrañando a tu familia. Es muy difícil. Los entrenamientos son muy fuertes, por lo tanto cuando entrenabas en Europa o que entrenabas en Japón, eran unos entrenamientos muy difíciles. Sí, fue muy difícil esa época porque nos hizo falta apoyo y bueno, también nosotros fuimos unos deportistas muy, aunque hables de profesionalismo, muy amateos porque nosotros éramos limpios. Nosotros luchábamos contra gente en ese momento del bloque socialista, contra cubanos, contra gente que tú sabías que estaban topados, que estaban detenidas en sustancias y era muy difícil competir contra gente que tenía una mayor capacidad física que tú y era añadida por drogas. ¿Qué les dirías a esos jóvenes que tienen sueños y que se frustran en su camino porque no pueden superar esos obstáculos que se les presentan para alcanzar los objetivos que ellos se marcan? Mira, yo creo que todos tenemos un objetivo, no podemos renunciar a ello. Siempre hay obstáculos en el judo, en el deporte y en la vida diaria. No puedes renunciar a esos obstáculos. Hay veces que te dan ganas de llorar, de soltar el judo en este caso y dedicarte a otra cosa, pero siempre hay algo, hay algo que te tiene que impulsar. O sea, no puedes rendirte. Siempre tienes que seguir adelante. ¿Cuáles son tus próximos objetivos como judoka profesional? Mira, mis objetivos en este momento yo creo que es más pagarle al judo lo mucho que me ha dado, lo mucho que me dio. Yo estoy aquí viniendo a apoyar a los senseis, dando clase, un poquito de clase y estoy tratando de hacer una... estoy haciendo un proyecto de una clínica que estoy preparando para enseñar en diferentes partes de la república. Voy a hablar con las autoridades de la federación para que me abran las puertas y podamos difundir algunos ex-yudokas, ex-competidores. Podamos difundir el judo, pero no solamente a nivel competitivo, sino también a nivel filosófico y a nivel popular para que haya más judokas. Mis próximas metas es ayudar a levantar el nivel de judo en México, así como la de mis compañeras de mi generación que tenemos que regresar a ese tipo. Algo, ¿no? O mucho. Excelente. Profesor, ¿te gustaría enviar un saludo al mundo judoka o dar alguna información relacionada con el deporte del judo? Yo sí me gustaría decir al mundo judoka que son muy afortunados para practicar este deporte y a la gente, al público general, voy a comentarles que el año pasado la UNESCO declaró al judo el mejor deporte formativo, el más recomendado para los niños. Es muy importante que lo practicaran. En Francia el judo es obligatorio. En Francia los niños de la primera de todos practican judo. En Japón los niños practican judo. En Brasil hay dos millones y medio de judokas. Y eso hace que la gente crezca diferente, que crezca con valores, que crezca con mucha rectitud y que sean gente de bien. La gente que practica judo, la gente que se le inculca judo desde pequeños, llega a grandes niveles. Tenemos el caso de judokas tan importantes como un señor que se llama Vladimir Putin, no sé si lo conozcan. El presidente de Rusia. Sí, que él es judoka. Y hay gente muy, muy interesante en todo el mundo que son judokas y que han hecho gracias al judo una... han tenido una formación muy importante y han logrado llegar a los lugares más altos del mundo, de gobiernos y de pueblos. Es importante que practiquen, que el judo se infunda más, que la gente practique, que los padres de familia les inculquen esa práctica a sus hijos, porque aunque practiquen un periodo pequeño, van a obtener mucha satisfacción y van a ser gente de bien y hombres de bien. Profesor, pues te agradecemos la entrevista que concedes a IDN Periodismo. Pues nos vamos muy agradecidos con tu entrevista, porque vemos que eres un personaje a nivel internacional muy importante por todos esos logros que has tenido. y pues no queda más que agradecerte, profesor, este mensaje que envías al mundo del judo a través de IDN Periodismo. Muchas gracias. Les agradezco mucho y muchas gracias por que están haciendo esto y ojalá pudiéramos difundir más este deporte tan bonito. Les agradezco mucho. Que descansen, profesor. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.